Sí, como vimos en las redes sociales, las fotos y las imágenes de la senadora Laera y no es nota, ya estamos acostumbrados a nuestra compañera campechana siempre de alguna noticia y en el vecino estado de Tabasco pues no fue la excepción y decirles más que nada que la gente que oraliza, que divide, que promueve el informe y la división no es bien recibida ni en Campeche ni en cualquier estado de la República y cuando queremos hablar de la AIDA pues inmediatamente hay que hablar de Manuel López Obrador y nos estamos preocupados mucho por el tema que está pasando en el vecino país de Estados Unidos con una persona autoritaria, intolerante, que esté en todo su derecho de buscar a candidatura presidencial pero vemos que en lugar de estarnos preocupando mucho por el Trump de Estados Unidos deberíamos de preocuparnos por el Trump mexicano que es Andrés Manuel López Obrador que es una gente que oraliza y divide a los mexicanos